Daniel Sancho, el joven español que ha confesado el asesinato de un amigo en Tailandia, tendrá que esperar al juicio en la cárcel. Esta mañana el juez lo ha enviado a prisión provisional. Mañana podrá visitarlo el abogado que ha contratado la familia. El español Daniel Sancho Bronchalo, de 29 años, fue detenido la semana pasada en la isla tailandesa de Koh Phangan, en el sur de Tailandia, en relación con la muerte y desmembramiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta en un hotel de la isla de Tailandia. Este es acusado de homicidio premeditado y de ocultar y sustraer partes del cuerpo para encubrir la muerte o la causa de la muerte de la víctima. Daniel es hijo del reconocido actor Rodolfo Sancho quien protagonizó la famosa serie Mar de Plástico. Este trabajaba como chef y estaba de vacaciones en Tailandia. Como muchos sabréis, él se declaró culpable el lunes ante un tribunal tailandés del crimen de Edwin Arrieta. En declaraciones a los medios españoles aseguró que había sido un rehén de Arrieta y lo acusó de estar obsesionado con él. Pero en realidad podría no estar diciendo toda la verdad Daniel Sancho y que hubiera muchas otras cosas detrás de este suceso. Por ejemplo, para varios medios españoles, un amigo de Daniel Sancho decía que su lío con Edwin Arrieta podría ser más gordo de lo que pensamos. Esta persona del círculo del chef revelaba a varios periódicos españoles que podría haber mucho dinero de por medio e insistía en que Sancho no era homosexual. Es evidente que el caso de Daniel Sancho y el descuartizamiento de Edwin Arrieta tiene todos los ingredientes para convertirse en un tema y que ya lo está siendo que ocupe todos los titulares durante varios meses. Con el paso de los días van saliendo muchos detalles de cómo sucedieron supuestamente los hechos. Los motivos que habrían llevado al chef a cometer semejante atrocidad desmembran durante tres horas, según su relato, y que muchos nos preguntamos qué podría haber detrás para que Sancho tomara esa decisión. Se ha hablado de que ambos mantuvieron relaciones sex, de que el cirujano le prestó 10.000 euros para que montara un restaurante, de amenazas con unas fotos íntimas, y recientemente salió una cita que tuvieron en Madrid en un bar. Pero por si todo esto fuera poco, ahora sale un amigo del detenido asegurando que el tema podría ser más gordo de lo que pensamos. Esa persona del círculo más cercano de Daniel Sancho defiende que detrás de todo este asunto podría haber mucho, mucho dinero. Aquí hay mucho más. Podría haber mucho dinero de por medio. Pero no hablamos de cantidades pequeñas como los 10.000 euros a los que ha hecho referencia Daniel. Estamos hablando de grandes cantidades. Él decía que eran amigos desde pequeños. Lo conozco desde que éramos niños. Compartimos todo tipo de confidencias durante años y he querido dejar claro que Daniel no era homosexual. En este punto cabe recordar que Sancho en declaraciones a la policía habría asegurado que solo tenía una amistad con Edwin, que sí que había mantenido relaciones sex y que llegaron a intercambiar fotos íntimas con las que luego habría sufrido las amenazas. Como vimos en el anterior vídeo, un excompañero de Sancho también comentaba que describía al hijo de Rodolfo Sancho como narcisista y arrogante. Aparte comentaba una de las cosas que llamaba bastante la atención, que era que decía que no nos había sorprendido y que flipamos con que se hubiese envuelto en un descuartizamiento, pero no nos sorprendió que estuviese envuelto en un lío. Flipamos el que se hubiese envuelto en un descuartizamiento, pero nos sorprendió el que estuviera envuelto en un lío. Si era un chaval que desde su posición social se le veía un poco que hacía lo que quería, como que no iba a tener consecuencias. Es que esto lo hacía en el colegio, la liada. Se ponía a modo bueno y es que es igual. He visto esas declaraciones y me recuerda mucho al colegio. Lo comparas pero a otros niveles con lo que ha hecho. Pero en el colegio sí, por ejemplo, podía liarla y luego hacía lo mismo lo que está haciendo. Y por otro lado, en esta entrevista sale a relucir que Daniel era un alumno conflictivo, que se metía con los profesores. Era el que más se pasaba con ellos y depende de la persona si te veía más débil o algo así, iba a por ti. En las últimas horas de cuando estoy grabando este reportaje salen noticias de que Daniel Sancho podría no haber estado solo en Tailandia y que pudo haber un misterioso hombre que lo acompañó hasta la llegada de Edwin. La policía tailandesa está filtrando muchos detalles del presunto crimen perpetrado a manos de Daniel Sancho. Sin embargo, hay un dato que ellos mismos han omitido en sus narraciones y que los expertos españoles consideran de vital importancia. Y es que el hijo de Rodolfo Sancho no estaba solo en Tailandia, ya que al parecer un hombre lo acompañó en todo momento hasta la llegada de Edwin al sudeste asiático. Al parecer medios españoles desplazados a la zona han conseguido el testimonio de varios camareros del restaurante en el que Daniel comió los días posteriores a su llegada a Tailandia. Y hablando con gente que estaba en un restaurante cercano del hotel donde se estaba quedando Daniel, un camarero aseguró que había visto a Daniel esos días, pero que no estaba, pero que no estaba con ese señor. O sea, que no estaba con Edwin Arrieta. Este camarero recuerda que lo ha visto con otra persona. Esta información podría dar un giro al caso, pues tal y como aseguran los expertos, un hombre solo no puede hacer lo que se supone que hizo Daniel. Algunos expertos dicen que es prácticamente imposible, sino difícil o muy difícil. Que aunque tengas nociones, es muy complicado hacerlo en tan poco tiempo. El periodista Diego Raval, que tiene contactos en la isla de Copangan, donde todo esto sucedió, ponía el foco también en la supuesta declaración de Daniel. Él decía que no tenía nada que ver lo que se dice en esa declaración con lo que después se ha dicho. ¿En esa declaración él realmente sabe lo que ha declarado? ¿Él sabe lo que en el papel se ha escrito? Porque claro, tú puedes declarar y eso hay que pasarlo a escrito, pero se escribe en tailandés. ¿Realmente él sabe lo que se ha escrito ahí? Se preguntaba Diego Raval. Recordemos que Daniel Sancho, hijo de Rodolfo y nieto del recordado Sancho Gracia, confesó ser el autor del crimen y desmembramiento del cirujano plástico Edwin Arrieta. Él decía que lo había matado, pero que era su rehén. Que le tenía una jaula de cristal, pero que era una jaula, que estaba desesperado. Según su versión publicada en la prensa tailandesa, Edwin quería mantener relaciones con él y ante su negativa le amenazó con publicar unas fotografías íntimas para provocar un escándalo en España y hundir la reputación de su familia. Según la prensa, Sancho habría matado a Edwin de dos puñetazos y una hora después habría descuartizado su cuerpo en 14 trozos que había repartido entre el mar y varios basureros. Pero algunos expertos penalistas, criminólogos e investigadores españoles sin embargo apuntan a la confusión y la incoherencia en todo lo sucedido. Dicen que aquí hay gato encerrado, que no cuadran las versiones o las supuestas pruebas que no están siendo custodiadas. Y también se recuerda esa surrealista entrevista del acusado diciendo que le permiten tener móvil y que le sacan a cenar a restaurantes carísimos. En todo este sentido los medios trabajan en los últimos días con diferentes hipótesis, a la que ahora se sumaba también la hipótesis aportada por la criminóloga Carmen Bafalgón en Telecinco. A lo largo de su participación en el magazín de Telecinco, la especialista apuntaba a la imposibilidad de que Daniel Sancho pudiera descuartiz o en solitario el cuerpo del cirujano colombiano. Decía que estaba segura de que él estaba acompañado. Que ese tipo de prácticas de un cuerpo lleva mucho tiempo. Dicen que pueden ser tres horas solo si estás ayudado por alguien. Porque para separar los miembros de un cuerpo hay que tirar, por ejemplo, de un brazo para sacar el hueso en toda su extensión y en su hipótesis ella está convencida de que estaba acompañado por alguien. En su exposición Carmen Bafalgón hace un retrato del perfil del hijo de Rodolfo Sancho diciendo que estamos hablando de una persona que ha estado protegida, que no ha tenido ningún problema ni antecedentes violentos y que necesitaría a alguien que esté respaldando su actuación. Esta especialista continúa argumentando su relato. Es absurdo que se lleve una parte al mar y no se lleve el resto, ya que si alquila el kayak y tira todo el cuerpo nunca se hubiera descubierto. Parece que hay un acuerdo con otra persona poco organizada para que él se deshaga de una parte del cuerpo en el vertedero en una bolsa. Y esa persona deja el tique de compra allí del material con el que supuestamente le mató. Accedemos al lugar donde sucedió todo. Es el hotel donde presuntamente se produjo el asesinato de Edwin Arrieta. Tan solo unas horas después de que la policía retire el precinto que impedía el acceso, se lo mostramos. Un moderno bungalow de color blanco que Daniel Sancho alquiló para su estancia en Tailandia. 200 metros cuadrados de jardín y 100 metros cuadrados de apartamento en el que el hijo del actor pasó tres días. Lo primero que encontramos al entrar es una pequeña piscina con vistas al jardín. Lo segundo, este sofá que seguro les suena. Es el sillón donde pudimos ver sentado a Daniel Sancho ya detenido durante la reconstrucción del crimen con la policía tailandesa. Justamente enfrente está ubicada la cocina, con la nevera donde presuntamente Daniel Sancho guardó en bolsas los restos de Edwin después de haberlo descuartizado. Llama poderosamente la atención también lo que dicen sobre las pruebas de ADN. ¿Con quién las han cotejado? Carmen decía lo siguiente. ¿Sabes la identidad de la persona porque tomas unas muestras y las cotejas con el ADN de los familiares más directos? En este caso serían los padres. Y eso no se ha podido hacer a pesar de que la policía tailandesa lo ha dicho. Tampoco me cuadra que el supuesto criminal haya denunciado amenazas y nadie haya requisado los teléfonos de Daniel Sancho. Tampoco ha aparecido el teléfono y el ordenador de la víctima. Esto tendría que hacerlo en la defensa que viendo cómo sale, así que permitidme que dude de la instrucción. En el último día y después de estas declaraciones de la criminóloga Carmen Bafalgón, nos preguntábamos una cosa. ¿Hay un único autor en el crimen de Edwin Arrieta? ¿Es Daniel Sancho, por el momento único acusado del crimen, el responsable del crimen del cirujano de origen colombiano? Si bien las certezas a las que se acoge la policía tailandesa no parecen asumir que hubiese un cómplice en la muerte de Arrieta. Pero cada vez cobra más fuerza las teorías criminalísticas que apuntan a que Sancho podría no haber estado solo. No solo el proceso en el que se desarrolló el crimen contiene lagunas basadas en las informaciones que se han ido deslizando a los medios tailandeses, sino que también las declaraciones de Sancho no terminarían de encajar de haber estado solo. Estas teorías darían explicación a varias incógnitas que se presentan en el caso, tanto respecto al momento en el que se descuartice el cuerpo del médico como a la hora de deshacerse de los restos mortales de Arrieta. Aún así, y por las informaciones que se publican en medios locales, no parece que esta hipótesis esté dentro de los planes de la policía tailandesa. Por el momento, tan solo Daniel Sancho, hijo de Rodolfo y Silvia Bronchalo, han sido acusados del supuesto crimen de Edwin Arrieta y no hay otra línea de investigación abierta. ¿Pero pudo tener un cómplice de Daniel Sancho? Según la cronología dibujada a raíz de las informaciones publicadas por los medios tailandeses, Daniel debería haber pernoctado con parte de los restos mortales de Arrieta en el bungaló. La teoría de que pudiera haber dos personas parece encajar con los hechos, pero no deja de ofrecer lagunas e incógnitas. ¿Qué pasó realmente en el interior de la cabaña donde se encontraron restos orgánicos de Arrieta? Por el momento y con varios meses de instrucción por delante, pocas respuestas hay para todas las preguntas de este caso. La policía que comunicaba a Sancho que daba el caso por cerrado, tiene todavía tiempo para recoger nuevas pruebas. De hecho, así se publicó en Tailandia. Los agentes encargados del caso continúan recabando pruebas y por el momento descartan una nueva declaración de Sancho. Con todo, la instrucción puede prolongarse hasta 84 días y él, a día de hoy, es el único acusado que podría ser de nuevo llamado a declarar. ¿Cuál es el caso de Edwin? Hasta ahora sabíamos que Edwin había amenazado con mostrar fotografías comprometedoras de Daniel si rompía con él. Eso, al menos, es lo que había salido publicado en la prensa atalandesa. Nos han dicho aquí que en los chats que han recuperado del teléfono de Daniel, también se lee a Edwin amenazando con matarle si decide romper con él finalmente. Antes hablábamos de esa versión publicada por la prensa atalandesa de que Edwin quería mantener relaciones sexuales con Daniel Sancho y ante esa negativa le amenazó con publicar unas fotografías íntimas. Pero al parecer en las últimas horas sale una noticia de que en el móvil de Daniel Sancho habría una amenaza de muerte de Edwin a Daniel si éste terminaba con la relación. Un corresponsal de Tailandia de varios medios españoles informó de que en el análisis del móvil de Daniel Sancho podría haberse leído una amenaza de muerte de Edwin Arrieta al presunto homicida si éste rompía la relación. Daniel Sancho pasó su tercera noche en prisión por, presuntamente, quitar de medio al cirujano colombiano Edwin Arrieta. Y un corresponsal en Tailandia informó para Espejo Público de nuevos y relevantes datos en la investigación. Hasta la fecha se habló de una posible amenaza por parte de Edwin Arrieta a Daniel Sancho con hacer públicas unas imágenes de carácter íntimo. Pero tras hablar con los agentes, esta persona cuenta que en los chats rastreados se habría podido leer amenazas de muerte de la víctima hacia el presunto criminal. Y los agentes también aseguran que están trabajando a gran velocidad pero no por la presión mediática sino por la relevancia del delito en sí. Pero el director de la cárcel asegura que el estado anímico de Daniel es bueno y que su defensa trata de evitar que lo lleven a la conocida como cárcel de los horrores. La policía pide que lo juzguen por el crimen premeditado y de hecho a varios periodistas ya le aseguran que están convencidos al 100% de que fue premeditado. Y también confían en que el juez lo verá también de la misma forma. Además hizo las siguientes declaraciones esta persona. Su estado anímico sigue siendo bueno y su condición general es normal. Aunque su entrada en la prisión no mostró signos de miedo o ansiedad, dos funcionarios están pendientes y conversan con él para aliviar cualquier estrés potencial. Pero eso no es un trato especial. Aquí tienen los mismos derechos que el resto de los reclusos. Y es que hace unas horas nos encontrábamos con esos titulares de que encontraban sordidos mensajes en el teléfono de Daniel Sancho tales como extorsión y amenazas de muerte. La policía tailandesa tuvo acceso al contenido que albergaba el móvil de Sancho y descubrieron todo eso. El caso de Daniel Sancho sigue rodeado de incógnita recubierto en una pátina de sordidez que alcanza cada vez niveles más inimaginables. Las X del macabro crimen se van despejando de forma paulatina. Una de las últimas cuestiones descubiertas es el contenido real de los mensajes que Sancho y Arrieta intercambiaban y que esto ya está en manos de las autoridades tailandesas. La víctima presuntamente extorsionaba a Sancho e incluso lo amenazaba de muerte. Después de que Daniel, que ya se encuentra recluso y comienza a sufrir las consecuencias del terrible delito que ha cometido en la durísima prisión de Koh Samui, confésase que lo suyo con Arrieta iba más allá de la amistad y que incluso había mantenido relaciones sex. Al parecer Edwin Arrieta habría amenazado de muerte y de forma expresa al hijo del protagonista de Mar de Plástico si en algún momento rompían su relación. Hemos estado hablando con uno de los líderes de la investigación, hay 50 personas en este momento investigando, pero me ha dicho que no se están dando más prisa ni trabajando más duro por la presión mediática ni por la alarma social, sino porque es un asesinato y eso en esta isla no ocurre todos los días. Dice que en apenas tres semanas habrán acabado con toda la investigación a pesar de que la ley les concede casi tres meses y que eso va a acelerar el inicio del juicio. Ahora están mirando las grabaciones de las cámaras de la calle y esperando que lleguen desde Bangkok las pruebas de ADN sobre la camiseta de Edwin o la sangre del suelo de la habitación del hotel. Esta y otras combinaciones encontrada en el teléfono de Daniel. Además de esto, el acceso al intercambio de mensajes entre él y el facultativo, se encontraban advertencias que extorsionaban a la hora recluso por hacer públicas imágenes suyas muy comprometedoras, con la condición de no terminar en ningún momento con el vínculo que mantenían desde hacía ya un año. También salía a relucir que uno de los motivos que podría haber llevado al criminal confeso al límite podría ser la insistencia de Arrieta para tener relaciones. Algo que para la policía tiene poco sentido, teniendo en consideración todos los indicios que apuntan a un crimen meditado de antemano. Hablando de mensajes, al parecer Daniel ha tenido algunos mensajes con sus allegados, ya que el detenido sigue cumpliendo con el periodo de aislamiento protocolario, ya ha manifestado su intranquilidad en la prisión e incluso ha llegado a pedir medicación para la ansiedad. El proceso de investigación sigue activo por parte de la policía, que está registrando las grabaciones de las cámaras de seguridad de las zonas que Sancho frecuentó y todavía está en la espera de resultados de algunos análisis de ADN. Y tener acceso a los mensajes que enviaba y recibía el chef también ha servido para conocer el contenido de la última comunicación con sus allegados. Y de acuerdo con algunas informaciones que proporciona la revista Lecturas, Daniel Sancho se limitó a escribir Siento que estéis teniendo que ser de esas personas que sufren esto. Algún día sabréis toda la verdad. ...de muerte por parte de Edwin Arrieta si rompía la relación con él. En plena investigación del caso, la policía tailandesa habría hallado mensajes amenazantes de la víctima Sancho en el móvil del cocinero. Al frente de este mediático crimen, por expreso deseo del gobierno tailandés, está él, apodado como Big Jock. Un policía reconocido con gran bagaje en este tipo de sucesos, experto en dominar situaciones de crisis. Él fue quien consiguió que Daniel confesara el presunto crimen del cirujano colombiano. Hablando de mensajes, también se han filtrado los mensajes que Daniel Sancho envió a una amiga de Edwin Arrieta cuando éste estaba en comisaría. Y es que durante su paso por la comisaría habló con Bibi, una amiga de Edwin Arrieta. Esta era una amiga del cirujano que se puso en contacto con Daniel Sancho por petición de la hermana de su amigo Darlene. Varios textos que se ven en pantalla, los que tuvo acceso en exclusiva así es la vida en Telecinco, Daniel le decía que le perdió la pista y que no sabía dónde estaba. Explicaba que había ido a comisaría a preguntar por él y se quejaba de que la policía le estaba interrogando. Aquí no están haciendo nada más que hacerme preguntas a mí en vez de andar buscándolo. Y la amiga le escribía, por favor, podrás saber que estamos súper angustiados, necesito que vayas a buscar a Edwin por donde sea. Después de entablar esas palabras, viví con Daniel Sancho, él accedía. Sí, cojo la moto y voy a la policía o a los hospitales. El programa de Telecinco avanzaba que ante su respuesta Bibi le recomendaba que fuera a la estación de policía. Él le hacía caso y esa madrugada denunciaba la desaparición. Pero Bibi no volvió a saber nada de él hasta la mañana siguiente cuando ella le preguntaba si había acudido a la comisaría. Y fue cuando le dijo, me tienes retenido haciéndome muchas preguntas. Y Bibi replicaba, no te creo, qué susto, no te imaginas dónde puede estar. Pero Daniel decía, no saber nada. No sé qué decirte, solo sé que espero que esté bien. De hecho, él insistía en que toda la policía de Copangán lo tenía retenido literalmente. Entonces ella le replicaba que hablaban con el cónsul, la embajadora, y lo único que se conoce es que tú eres el único que estabas con él. Daniel Sancho le decía a la amiga de Edwin Bibi, no sé qué decirte, lo perdí de vista. Aquí no están haciendo nada más que hacerme preguntas a mí en vez de andar buscándolo. Bibi también le preguntaba qué había pasado y Daniel respondía, me está dando miedo esta gente. Y ella también le preguntaba por el equipaje de Edwin, su maleta y sus cosas. Y Daniel respondía que lo tenía él. Nos fuimos de una para la fiesta, no sé, no nos quedamos en el mismo hotel. Y terminaba la conversación diciendo Bibi, seguro que lo robaron, lo dejaron tirado, búscalo por cielo y tierra. No dejes de contestarme, por favor. Hay que recordar aquí que cuando acude a dependencias policiales Daniel Sancho a denunciar la desaparición de Edwin Arrieta, todavía éste tenía acceso a su teléfono móvil, que es cuando se produce esa conversación de WhatsApp. La propia Bibi leyó íntegramente los mensajes que se intercambió con el asesino confeso justo antes de personarse en comisaría y en momentos posteriores, previo paso a declararse culpable Daniel Sancho. Me tienen retenido haciendo muchas preguntas. Yo le puse, no te creo nada, nada que aparece, qué susto, acá no te imaginas tú dónde crees que puede estar. Y él me pone, no sé qué decirte, solo sé. Él me pone, me está dando miedo esta gente. Y le digo, tienes que estar tranquilo, tú eres su amigo. ¿Dónde dejó Edwin el equipaje? La maleta, las cosas de él. Y él me dice, lo tenía con él. Y yo le dije, ¿por qué no lo llevaste al hotel? Y que nos fuimos de una para la isla, para la fiesta, yo no sé. Nos quedamos en el mismo, no nos quedamos en el mismo hotel. Por otro lado, vamos a ver ahora la cronología de este caso y los movimientos de Daniel Sancho. El 31 de julio, Edwin Arrieta reservó una habitación para dos personas en un resort de Kampangan. En la reserva, la fecha de salida prevista era el 3 de agosto. Y el mismo 31, Daniel Sancho, llegó a la isla tailandesa y se instaló en el resort. El 1 de agosto es cuando supuestamente Sancho fue a una tienda y compró un cuchillo, un par de guantes, bolsas de basura y productos de limpieza. Además, ese mismo día se dice que alquiló un kayak. El 2 de agosto, Edwin Arrieta llega a Kampangan y el español fue a recogerle al aeropuerto. Y una vez juntos, fueron a cenar. Tras la cena, volvieron a la habitación del hotel y en la madrugada de ese día se produce la posible pelea de la que se habla y que el mismo Sancho comenta en sus declaraciones. Daniel Sancho acaba con la vida de Edwin Arrieta ese mismo día. Ya el 3 de agosto, Sancho deja al hotel tras desinfectar la habitación y acude a una fiesta acompañado de unas chicas. Ese mismo día, unos trabajadores del vertedero encuentran unas bolsas con los restos humanos. Los medios de comunicación filtran este descubrimiento y es entonces cuando Sancho denuncia la desaparición de Arrieta. El 4 de agosto se encuentra la ropa de Arrieta en el vertedero junto al ticket de la compra que hizo Sancho. Y este comienza a negar su implicación. El 5 de agosto se produce el interrogatorio y Daniel Sancho acaba confesando. Daniel Sancho recoge a Edwin Arrieta en el muelle de la isla en la que pasarían unos días. El hijo de Rodolfo Sancho come junto al colombiano en un restaurante de la zona y después recorren Kampangan en la moto que alquiló Daniel el primer día. Tras el paseo en moto, la pareja regresa al hotel que reservó Edwin y es en ese momento en el que se pierde la pista del cirujano colombiano. El domingo 6 de agosto, casi 48 horas después del primer interrogatorio, Daniel Sancho accedió a colaborar con la policía y junto a ellos regresaron a todos los lugares que visitó desde su llegada a la isla con la intención de reconstruir los hechos. Y también el padre del acusado, Rodolfo Sancho, puso rumbo a Tailandia. El lunes 7 de agosto, el hijo de Rodolfo Sancho pasó a disposición judicial y fue trasladado desde la isla hasta Koh Samui. Después de declarar ante el juez, Daniel Sancho ingresó en prisión provisional. Y por el momento no hay más datos, únicamente se sabe que según su abogado tailandés, la cita judicial será desconocida hasta dentro de 4 meses y el acusado no podrá recibir visitas hasta dentro de 10 días ya que de momento se encuentra en aislamiento. Una criminóloga habló de la cronología de este caso y manifestó sus predicciones acerca de la premeditación del crimen. La experta denominó al día 31 como el camino del delito. Lo definió como una fase previa en la que Daniel Sancho pudo idear el delito, que también pudo deliberar y valorar las causas y consecuencias que sus actos tendrían. Y finalmente tomó la decisión. La criminóloga Beatriz Izquierdo insistió en que estos actos previos no se pueden probar y por lo tanto no se pueden juzgar, pero que en la criminología son hechos que se tienen muy en cuenta. Ella también comentaba que no cualquier persona es capaz de descuartiz un cuerpo. Los actos externos como los denominó Beatriz comenzaron a producirse el día 1 de agosto cuando Sancho realiza la compra. Pero ella indica que tampoco se puede juzgar al joven por estos actos porque no son ilegales ni demuestran nada desde el punto legal. Y recordó que aunque con eso se podría demostrar la premeditación del delito, en España la premeditación no califica el crimen y no es agravante, como sí lo es la alevosía, por ejemplo. Y terminando la intervención de esta criminóloga, decía que no cualquier persona era capaz de descuartiz un cuerpo y que no se debería descartar que el desmembramiento fuera post-mortem. Por ello insistió en que la empatía tiene que estar con la víctima. Bueno, todo esto que vamos viendo aquí es lo que se denomina en criminología, si estos hechos han tenido lugar, el íter crímenes o el camino del delito. Donde se producen unos actos externos que es comprar un cuchillo, comprar guantes, bolsas de basura, productos de limpieza y posiblemente alquilar o comprar un kayak. Realmente esto no es nada ilegal, ni demuestra nada. Desde el punto de vista legal. Pero ¿cuál es el perfil de los criminales que descuartiza a sus víctimas como el joven Daniel Sancho? Y es que el cuerpo de Arrieta fue desmembrado y sus primeros restos, la pelvis y la pierna derecha, fueron encontrados en la isla de Copangan el jueves. La policía también confirmó que se encontró la cabeza. La descripción del delito, según la literatura científica, corresponde a un fenómeno infrecuente que puede surgir como resultado de una variedad de motivos subyacentes. Una de las pocas investigaciones dedicadas a entender la etiología de crímenes que incluyen descuartizamiento, un hecho que suele ser percibido como usual por la población a causa de los casos que trascienden a los medios, pero que realmente es muy poco común. Según varios medios y estudios, a partir de todos los crímenes registrados en Reino Unido desde el 1975 a 2004, el descuartizamiento solo representa el 0,4% de los homicidios. Y la cifra es muy similar a la que otorga otro estudio, esta vez con muestra, en España. Según constata, el desmembramiento en España tuvo una incidencia del 0,29% respecto a los casos totales de homicidio acaecidos entre 1990 y 2016. Es decir, de más de los 12.000 que se produjeron, solo en 35 se empleó ese método. La tremenda excepcionalidad de ese tipo de crímenes no es lo único que les confiere el apelativo de fenómeno particularmente perturbador, como citan algunos estudios. También está en la propia naturaleza del acto. Varios patólogos forenses definieron en el 1987 los motivos primarios que inducen a una persona al descuartizamiento, que serían tres. El primero defensivo, lo de ocultar el cuerpo. El siguiente serían los agresivos, que sería el crimen que se produce en un estado de ira y es seguido de la mutilación del cuerpo. Y por último, los ofensivos, que se quiere cometer la mayor ofensa sobre la víctima. Según responde, la mayoría de estos crímenes obedecen a la necesidad de ocultamiento de las pruebas, pero llegar hasta ese punto requiere ya de unas condiciones más especiales que las de un criminal al uso. Sue Black, una antropóloga forense y actual presidenta del Real Instituto de Antropología de Gran Bretaña e Irlanda, hablaba de ello en su libro Escrito en los Huesos, que decía que desmembrar un cuerpo suponía denigrarlo e insultarlo. Según Black, el descuartizamiento puede ser un impulso para eliminar el cuerpo, aunque suele ocurrir una cosa. La mayoría desiste porque es muy engorroso. El que continúa tiene otra motivación. Además, en el caso de Daniel Sancho, según la policía tailandesa, pudo haber comprado el material necesario para hacerlo días antes del crimen. Lo que esto eliminaba la hipótesis de impulsividad. El dinero también puede suponer una extraordinaria motivación para empujar a alguien a descuartiz a otro ser humano. Por ejemplo, otro coordinador del Departamento de Criminología de la Universidad Camilo José Cela decía que el dinero también podía suponer una extraordinaria motivación para empujar a alguien a descuartiz a otro ser humano. Sue Black apunta que salvo la raza, las variables se explican con la propia naturaleza del crimen y que el descuartizamiento es un trabajo que requiere de una extraordinaria fuerza física. La investigación también describe que muchos eran amigos de sus víctimas, el 42% y que la enfermedad mental estaba presente en una cuarta parte de los victimarios. Esto también coincide con un estudio sobre la alegación de locura en los casos que el criminal ha sido seguido de un desmembramiento. Según este, es cierto que la salud mental juega un papel muy importante en los casos, pero que el sadismo está presente en una gran mayoría, el 31%. Se nombra mucho este tipo de modus operandi en el homicidio sexual, como por ejemplo con Jeffrey Dahmer, Ted Bundy o la bestia de Rostov. Y lo que parecen tener todos en común es el afán de medirse con los cuerpos de sus víctimas, manipularlas, dominarlas y poseerlas hasta extremos indecibles. Muchos también nos preguntamos por qué se romantiza el crimen cometido presuntamente por Daniel Sancho. Algunos psicólogos comentan que se llama efectual y que casi inconscientemente pensamos que belleza y bondad van de la mano, un sesgo en el que podríamos estar incurriendo en el tratamiento del crimen del cirujano colombiano Edwin Arrieta de 44 años. Ya que por su apariencia se nos hace difícil ver en Daniel Sancho un criminal. Rubio, fuerte, guapo y joven, a mucha gente le hace difícil verlo como una persona que ha cometido un descuartizamiento. Sin perder de vista la presunción de inocencia de Daniel, pero teniendo en cuenta su confesión, tenemos la posibilidad de que estemos romantizando a un criminal. Al parecer son varios factores los que llevan a esto. El primero sería su aspecto, pero hay otros que también llaman la atención de los psicólogos. Por ejemplo, la búsqueda de una motivación personal rebuscando en la personalidad de Edwin Arrieta o en su relación con el joven español. En caso de que Daniel siga declarándose autor del crimen, en el juicio saldrá que le indujo a ello. Pero tenemos que tener en cuenta que el descuartizamiento a un ser humano va más allá del acto de matar, si no fue simplemente para deshacerse fácilmente del cuerpo. Implica una carga añadida de odio, denigración y humillación. Aquí nos tenemos que poner en el pensamiento de la familia y amigos colombianos de la víctima. ¿Cómo pueden estar viviendo esto? ¿Y si fuese a la inversa? ¿Cómo recibiríamos esos comentarios compasivos acerca de la dureza de la cárcel en Tailandia, el corte de su melena o la obligación de uniformarse? ¿Habría esa misma piedad con el presunto asesino si fuese colombiano? Hay otra cosa también que romantiza al criminal Sancho y es que como es hijo de un clan de actores muy queridos, inspira aprecio. También hay que quedarse con las palabras de su abogado cuando dice que está relajado, que sabe lo que hizo y que ahora quiere prepararse para la vida en la cárcel. Es decir, hizo lo que quiso y no hay en el atisbo de arrepentimiento, confusión o desasosiego. Si hubiese actuado bajo un miedo atroz o alteración de la mente por diferentes circunstancias, no se habría comportado así tras su detención. Y es que por su manera de caminar y colocarse la toalla para ocultar a las esposas, se le ve altivo y con una seguridad en sí mismo pasmosa. También el caso de Daniel Sancho recuerda cuando en el año 2014 la policía de California compartió la foto de un preso por haber cometido un atraco y se le acabó denominando el preso más guapo del mundo. La policía quería dar una imagen de eficiencia y se le volvió en contra después de que mucha gente se enamorara de aquel hombre preso. El nombre de este era Jeremy Mix. Y es que tuvo tanto éxito que al cumplir su condena lo contrataron como modelo y acabó siendo una figura mediática. Por ejemplo, en muchos de los comentarios que estuve leyendo del último vídeo que subí en mi canal sobre el caso de Daniel Sancho, alguna gente decía que sea lo que sea ese cirujano que no había excusa para lo que hizo ese chico, que podía haberlo denunciado por extorsión, por amenazas y a saber cuántas cosas más. Pero que no había excusa, que arruinó a muchas familias y lo que es peor arruinó su propia vida. Otra persona decía que fácil es despotricar de quien no se puede defender pobre familia del médico, que también la ha matado en vida. Otra chica decía también lo siguiente, creo que todos estamos asombrados por lo mismo. Daniel tenía todo literalmente y de pronto causó una muerte, arruinó su propia vida y destrozó a su propia familia y a la de la víctima. Tal vez podría haberse alejado en lugar de cometer ese crimen y si fue en legítima defensa debería haber llamado inmediatamente a la policía en vez de cometer el descuartizamiento del cuerpo. Otra persona comentaba que a su ver Daniel no era homosexual, pero que hizo de tripas corazón para sacarle el dinero a Edwin. Edwin mientras tanto pues también se lo pasaba bien. Ambos dos sabían qué relación tenían. La frustración que le causó a Daniel no controlar a Edwin y el rechazo interno de mantener relaciones con un hombre a cambio de sacar beneficio hizo que se plantease matarlo. Quizás Daniel dijo que se terminaba todo y Edwin no iba a seguir siendo socio o era novio o nada. Y ahí se lió la cosa. Presuntamente Daniel casi seguro ya venía con algo mental desde pequeño y ahí le dio rienda suelta el día que mató a Edwin. Las personas normales no son capaces de hacer el descuartizamiento sin sufrir, pero Daniel presuntamente lo hizo sin titubear. Y luego está que Daniel aparte de criminal es poco inteligente y siendo quizás un narcisista pensó que se iba a ir de rositas y nunca le cogerían por eso no pensó en la fuga que sería lo más inteligente. Y por último de lo que se sabe de Daniel Sancho es que el director de la prisión donde está Daniel hablaba de su medicación. Él decía que había comenzado a tomar la medicina antes de venir a Tailandia. El director de la prisión de Koh Samui en la que está internado Daniel Sancho reciba los medios de comunicación y responde sobre cómo serán sus primeros días allí. Al parecer éste está en cuarentena por prevención frente al COVID y no podrá ver a nadie y una vez acabe este periodo continuará en el módulo hospitalario. Decían que había que estar precavidos y que además afirmaban que tomaba una medicación que ya tomaba antes de su viaje a Tailandia. Una periodista de Telecinco hablaba con el director apenas unos minutos después de que se entrevistara con el preso y lo hacía a través de un funcionario que ejercía la labor de intérprete. El director contaba que Daniel estaba bien y utilizando la medicina que ya había tenido antes. El director decía que era para estar relajado. Pero claro, le preguntaban de qué medicación se trataba. Y este director explicaba y añadía que en prisión tenía enfermeros y que ha mantenido su medicina. La medicación que él toma es para el estrés que está viniendo de otra isla. Pero además le preguntan cuántas pastillas puede tomar al día y éste responde que su cuerpo es fuerte. Él entrena por las tardes y de momento puede tomar vitaminas. Se le ve muy normal, se le ve bastante bien aquí. Está intentando aprender. Quiere decirle a su familia que le estamos cuidando porque tiene una enfermera para cuidar de su salud. Mentalmente está bien y puede comer, está comiendo y puede dormir. Al parecer el lugar en el que se encuentra se trata de un área de hospital donde tiene dos enfermeros que le cuidan. En la celda en la que está hay en total cinco personas y dos de ellos son asistentes de la cárcel. Además dicen que permanecerá en el mismo módulo una vez superado este periodo por precaución. Después de la cuarentena saldrá de ese cuarto pero seguirá en la zona hospitalaria. El normal que esté estresado porque es su primera vez en prisión. Hasta el momento que estoy grabando este vídeo esta es mucha de la información que hay. He intentado recoger y recopilar para haceros este nuevo reportaje que sería el segundo sobre el caso de Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Me parece que aún va a acabar saliendo mucha información de este caso en los próximos días, próximas semanas y meses. Estaremos muy atentos a todo lo que salga de este caso para traeroslo bastante rápido por aquí a este canal. Como siempre no olvidéis apoyar el vídeo con un like y compartiendo en vuestras redes sociales. Tampoco olvidéis suscribiros al canal a gente que sois nuevos por aquí. Este es un canal donde tratamos varios casos de desapariciones, de crímenes españoles e intentamos actualizar también todas las noticias de varios de los casos. Como siempre muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!